En el sector de La Rampa, un informado del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía Magdalena Medio, mediante actividades de control y vigilancia y gracias a la información oportuna de la ciudadanía, lograron la captura de un hombre que se encontraba comercializando carne de chigüiro y tortugas vivas, señalado por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Posteriormente, las tortugas incautadas fueron liberadas por las autoridades competentes. Desde La Ciénaga de San Silvestre, en compañía de la Corporación Autónoma Regional de Santander, nuestro Grupo de Policía Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía Magdalena Medio y la comunidad, liberamos el día de hoy 10 tortugas, las cuales habían sido incautadas en un procedimiento policial en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Asimismo, se incautaron 16 libras de carne de chigüiro. De esta actividad, logramos la judicialización de una persona y colocada a disposición de autoridad competente por el delito de aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Por su parte, la CAR realizó un llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de actividades ilícitas que tienen repercusiones legales. Desde la Corporación Autónoma Regional de Santander hacemos un llamado fehaciente a toda la comunidad para que se abstengan de llevar comportamientos contrarios a la ley, tales como cuáles. Especialmente frente al tema de caza, tenencia, maltrato animal y especialmente comercialización de especies de la fauna silvestre. Esta razón es importante porque todas las entidades que estamos aquí presentes propendemos por el cuidado del medio ambiente y propendemos por toda la biodiversidad de nuestro distrito especial. Por eso el llamado importante a toda la comunidad es que se abstengan de realizar estos comportamientos y que preserven como nosotros el buen comportamiento y el buen ambiente para nuestra comunidad. Las 10 tortugas incautadas fueron liberadas en las aguas de la Ciénaga San Silvestre.